Barbasú, perro de deshuesadero, no te atrevas, no intentes acercarte Garantizo, es bravo y no es legal, peleo sucio y sin reglas Dices que no hay quien te llegue, jajajaja, aquí tiene el retador Sin corazón, así soy, sin corazón, así soy Vale más que no te metas conmigo, en un instante puedes ser mi enemigo Vale más, no te metas muchachito, te des barato tu rostro bien bonito Soy hombre no payaso, mira la placa en mis brazos, puedo sacar el machete en un minuto, te hago pedazos Si supieran esos mocosos, el alma negra que hay en mi pecho, no salen jamás de su casa por el maleante que andaba acecho Andaba haciendo circo con sus caderas de hoja de lata, según bien emocionados y ni siquiera llegan a plata Lo que ustedes hacen, batos a diario nacen, luego se deshacen, bajo tierra ahora yacen Son tontos o se hacen, conmigo no se pasen, a mi no me rebasen, no haré que se desplacen Yo vine aquí para hacer esto en serio, con mi arsenal te mando al cementerio No quiero hacerlo, por más que me provoques, lo hago en mi juicio, no ocupo unos toques Tomando grifa, yo sé lo que se siente, métete al fuego, no aguantas lo caliente Sin corazón, así soy Sin corazón, así soy Vale más que no te metas conmigo, en un instante puedes ser mi enemigo Vale más no te metas muchachito, te desbarato tu rostro bien bonito El padre de esos cachorros, aquí va, ahora en el paso, vengo del sur de México, barba azul el chingonazo Pájaro que no vuela, vale más que agarre ventaja, te sientes burro de oro, quien te viera comiendo paja Tú no tienes idea, donde anidan las huilotas, llegó el gallo de Olmeca, todos se quedan como idiotas Eso que tú rapeas, de otro lo copeas, conmigo te falseas el día que me peas Veo que no peleas, en el pañal te meas, tomas y te mareas, tu estilo tambaleas Los callejones de la muerte he caminado, con mi pechera y un cuerno bien cargado Si te contara las maldades que yo he hecho, tú me confundes, este perro no es derecho Soy bien chueco compa, tú ni te imaginas, de un hachazo descabezo las gallinas Sin corazón, así soy Sin corazón, así soy Vale más que no te metas conmigo, en un instante puedes ser mi enemigo Vale más no te metas muchachito, te des barato tu rostro bien bonito Tú que vas a decirme, cómo vivir la vida loca, yo ya era padrota y tu mamá se subió a mi troca No te compares tampoco, tú vas saliendo del cascarón Y otros que están más viejos, a mí me llegan, no seas mamón Ese estilo que tienes para rapear es el más fácil Sueñas la limosina y ni siquiera traes para el taxi Lo que tú estás haciendo, otros se están riendo Dicen que está horrendo, tú no tocas mi atuendo Te seguiré venciendo, y tú te quedas viendo Estás pereciendo, y si lo rompo lo remiendo Se creen galanes y rompe corazones Todos se vuelan a rapear sus ilusiones Yo les enseño aquí cómo corre el agua Miles de nenas han subido a mi piragua No tiene caso mencionar todos los nombres Están muy lejos ustedes de ser hombres Sin corazón, así soy Sin corazón, así soy Vale más que no te metas conmigo En un instante puedes ser mi enemigo Vale más no te metas muchachito Te des barato tu rostro bien bonito 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 Gracias.